Muy buenas amigos, aquí estamos en una... bueno, esta es la segunda entrega de The Fate Juego que muchos amigos están pidiendo, amigos y subs están pidiendo que hagamos directo de este juego Pero tengo un pequeño problema, lo jugué una vez, lo jugué una vez en directo Y lo cierto es que no me enteré de nada del juego, no me enteré, no me enteré Así que ahora que no es directo y que estoy un poco malito, bueno, me he tomado un paracetamol para el dolor de cabeza y dolor de estas cosas Y lo cierto es que, bueno, me ha despertado un poquito Casual, local, desconectado, videotutorial No, no, no quiero abrir un videotutorial ahora Botín, tienda, botín Gana más fichas al subir de nivel, compra algunas en la tienda Cero fichas Perfil Partidas ganadas, cero Partidas perdidas, cuatro Partidas perdidas, infectado, uno Bolsas de sangre bebidas, una ¿Conseguirán beberme una bolsa de sangre? No me lo puedo creer Palancas levantadas, una Vezes ejecutado, una Distanza viajada, casi dos kilómetros Productos cosméticos, 37 ¿Qué es eso de productos cosméticos? No me jodas Reputación, uno Entradas del diario Historial de partidas Hasta el historial de partidas Rango todavía desbloqueado Reputación, uno Nivel uno Van mal Vale, jugar Local Voy a jugar a casual Local Será Contra Vamos a jugar a casual Español Inglés Español 142 Conectados Creo que me voy a ir a inglés Que hay más peña Buscar partida casual Vamos a ver No sé No sé qué coño va a pasar aquí No tengo ni puta idea Juego encontrado Algunas veces que rastreccionan al otro infectado por una causa mayor Bueno, por lo menos somos 3 nivel 1 Aunque hay 3 nivel 6, nivel 5 Deduzco que el 1 es nivel 1 Deduzco, deduzco, deduzco El asilo Mapa del asilo Y chat G chat rápido Alt chat de voz Vale ¿Yo quién soy? No sé quién soy, tío Empezando la partida Me toca Inocente Encuentro la salida Y escapa Echa a los infectados Bebiendo sangre A ver si me entero de algo, tío Q Ver detalles del juego Además si me entero de algo Además está oscuro de pelotas No sé qué coño hay que hacer, tío Es que ni puta idea Echa un ojo a los infectados bebiendo sangre Eh, pulsar A ver Pulsar puerta No me entero Había que coger balas, ¿no? No me entero Aquí hay un mapa o algo No hay mapa Si me voy aquí no veo nada tampoco Siguiente apagón en 43 segundos No All right, cool ¿Estás infectado? Sí ¿Estás infectado? Sí, me maté ¿Por qué le diría nada si fuera infectado? Él es un troll ¿Qué hay que hacer? Bueno, no sé ¿Eso es para ver el sangre o qué? C me agacho Control, me agacho No me agacho Z Siguiente apagón Colecta fusiones en oscuridad Para desbloquear la siguiente área Sancrando Solo alguien con un antídoto puede salvarte Estoy muerto Derrota, eliminado Pero no era un infectado Era un bicho, creo, ¿no? ¿Qué hacen, tío? ¿A quién disparan? Recolecta fusibles, tío ¿Y dónde coño se recolectan los fusibles? A ver qué hacen aquí Estos No sé Si les veo jugar A lo mejor me entero de algo Ah, eso es para beber sangre Bueno, salida ahora Vamos a hacer otro intento Sí Genendo el resumen de la partida No ha durado nada Han atacado a uno Pero yo creo que no era un infectado Eso Da amor a alguien Pepe Prince Escribe aquí Continuar Casual Buscando partidas Se ha ido a... Mejor contra Estados Unidos Otra vez Twitch El bosque Uf Socorro Los terrores necesitan Tres barras de sangre Para transformarse en el modo de terror Y al menos una para ejecutar Barrras de sangre O sea, me ha matado un terror antes, ¿no? Pero el terror es un infectado Que se ha convertido en terror O... O son bichos que hay por ahí Joder, macho Hasta me enteré de este juego Lo voy a flipar Creo que voy a jugar con Nina Brudas 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 ¿Cómo cambias tu apariencia en este juego? Uh, you click on that Appearance button When we're in the lobby Uh... How did I end up here? De Piciron Inocente Encuentra el salida y escapa Ahora tiene un botiquín Ya tiene el máximo de vida Pero esto sí me puede venir bien Un chalequito ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! La única cosa que tienen que cambiar Es, tipo... Tienen que cambiar ¿Qué coño decís, tío? ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! ¡All right, let's look at these blood things, guys! Es que no tengo ni puta idea De qué hay que hacer aquí, macho This is it again Vamos a seguir a esta, a ver Yo, Gob Echa un ojo a los infectados Bebiendo sangre ¿Por qué estás hablando, dude? I can't... Why can't I not hear you? Gob, show up your mic or something Lucas, what the fuck are you doing? Ah, yeah, let's just... Can you guys hear me? He's a... I know you're infected! He sounds so fucking low Lucas is so loud and gone so low Where's my controller? Hey, can you hear me now? Yo, Lucas is fucking attacking me Put your fucking... He's playing my controller Lucas, Lucas, it's fucking... He's like... Hey, wait, how come I shot you three times He's like, I'm in the middle of the ground What? Why are you still on the ground? Stop, guys, stop me I'm gonna help I'm... 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 There's blood missing out here Oh, fuck, man Oh, fuck, man What's happening? What's happening? Where's the fuck you shot me? Where's the fuck you shot me? Where's the fuck you shot me? Who is this? Fuck you, dude Who is this zombie, dude? You shoot the zombie, dude It feels like you're getting shot But you have 100 HP, don't you? Yeah, yeah, yeah What up? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? I'm listening to them I'm listening to them The blood's missing out here It's definitely Gob It's definitely Sneak, man Oh, my God I keep talking in the fucking Discord It's definitely Alex Oh, yeah, the Discord? Oh, yeah You mean the terror chat? It's Luke and Gob It's definitely Alex It's definitely Alex It's definitely Alex Because he got so pissed at me But he didn't get pissed, pissed He got so pissed and laughed He got seriously pissed Yeah, he got so pissed Look at the next zone At the level of oxygen What? I'm going to the next zone I'm fucking in the fucking Is that armor? Oh, put in there There's things What? Well, I see Where's armor? What's the trap? What's the trap? What's the trap? Simon What's the trap? I don't know, dude What happens if I sit on it, though? You don't want to trap I'm going to take the trap You're putting it down Why would he? Oh, Gob crashed What the fuck? I'm falling RIP There's someone drinking blood Simon Alex is the fucking Alex is infected I knew he is How the fuck? What's going on? How does he kill me And fucking I shot you four times You shit How? Joder, que dice Este puto gilipollas How? How do I shoot you Four times How do I shoot you Puto cabrón He was it, wasn't he? Yeah, I saw him Like, look I know he was I saw how did he survive Me fucking shooting him Four times That's why, right? Alright, well I just shot him Four times And he fucking Just turned around Lucas, come here Come here How is that possible? Are you mad at it? I find fusibles Lucas, send on this Lucas Let's test He's infected Okay, well God crashed And he was a terror So... Was he really? So it's just us There's no fusibles What the fuck was that? What the fuck was that? I was just saying So Alex doesn't murder us one by the way So Alex doesn't murder us one by the way Oh, so look at you What the fuck? Coñazo, no? Is this Alex? Uh... Oh, hey, 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 it's me Hey, God, I keep talking in the Discord Hey So what the fuck was that thing that just jumped on me? He's not Alex Why is his name but looking at me? I thought it was Alex What the fuck was that? I thought it was Alex Cabrones HJs de puta Ah, I'm gonna make the mind I'm gonna make the mind when this game Is that not a damn idea A see if I can put on a server in Spanish And ask them To ask a lost Let's talk to someone I'm gonna make the mind As that's why, no, I'm gonna give you that HJs de puta Hjs de puta A ver, I'm gonna find out I hope this of the servers Where did you go? Where did I go? Servidor Vale, cambiamos a español No hay nada peor que hacer el mamón en un juego sin saber qué hacer Es lo peor Es lo peor, tío Que no sé qué hay que hacer, tío No sé qué hay que hacer con este puto juego, macho Un tutorial estaría muy bien Busca los fusibles, no sé dónde coño están Llega a una zona para activar no sé qué Que no sé qué coño es Lo de llegar al siguiente nivel o algo así Al siguiente área, más o menos Pero lo único Los terrores, no sé si son gente infectada que ha bebido sangre Aquí no tengo ni puta idea Gap en línea Paso de estos tíos Joder, pues sí que tarda esto, ¿no? Aumento de Xpective desde la tienda Ahora, otra vez el bosque Es que no sé qué coño hay que hacer en este juego Tengo ni puta idea Ni puta idea Siempre me pillan los terrores Es que no sé, tío No me ha dado tiempo ni a disparar, además No entiendo Ahora soy la negrita Soy infectado Inocente ¿Esto qué es? E, activar palanca Activó palancas para activar objetos que dan recompensas Vale ¿Y esto qué coño es? Captura punto Mantenerse dentro del anillo para recibir recompensa Ah, vale Tontería ¿Y qué recompensa me da? Usada para derribar Trampa Cuando está cerca ¿Y cómo accedo a la trampa es? Aquí hay algo Munición de pistola Tres, a ver qué son tres Trampa Esto es una trampa Mucho no que los heces con los bebiendo sangre Y si les descubro bebiendo sangre Les pega un tiro Recoge una munición de pistola ¿Qué coño hay ahí? 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 Para activar palanca 8 metros Si hay alguien bebiendo sangre O sea, no me entero tío Lo siguiente ha apagado en 11 minutos Uno de los fusibles ¿Qué pasa? ¿No habla nadie? A ver, munición de pistola Mierda Mierda Me han pegado una hostia No sé quién, ni cómo, ni para qué Alguien que bebía sangre, claro 35 metros 36 Tomando la linterna Mierda Tomar por culo Joder, qué coño ¿Cómo caerá apareciendo? No me entero tío No me entero Otro fusibles para llegar a la siguiente zona Enfadado ¿Qué es eso de enfadado? No me entero tío Es que no veo No sé qué hay que hacer No sé dónde hay que ir Si voy ahí estoy expuesto No me entero de nada No hay alguien que me pueda explicar este puto juego en condiciones, coño Encuentro fusibles ¿Dónde coño se encuentran los fusibles? Aquí, esto Esto es un fusible Voy a coger fusible Tengo que ir hacia la zona que me marca Hostia, disparos Pero cómo voy hasta esta zona Si no veo una mierda Es tu última oportunidad Para recoger los fusibles Antes de que ganen Voy a quitar el fusible ¿O qué? Sale ahí donde hay fusibles Voy a la siguiente zona ¿Dónde está? ¿Para que ahí me alejo? ¿O me acerco? 47, 44, 42 No me entero tío No me entero de una puta mierda No sé si llego a la siguiente zona Hostias Alguien está bebiendo sangre Me han botado y he reaparecido Echan un ojo a los infectados Bebiendo sangre 11 metros 11 metros Voy a la siguiente zona Me estoy quedando sin oxígeno No puedo salir de aquí Vale Sarbotiquín Hostia Es un infectado tío Botadme cabrones Reapareciendo Como es que me están botando Y puedo reaparecer Habría muerto 20 veces ya ¿Qué es esto? Llevar palanca 4 metros 3 metros Aquí ¿Y aquí qué? ¿Esto para qué sirve tío? ¿Para qué sirve esto tío? Mierda 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 Derrota eliminado Joder macho Esto es un coñazo ¿Cómo se juega este puto juego? Tiene puta idea Me está poniendo de los nervios Da amor a alguien A mí mismo Estos están infectados No entiendo nada tío No entiendo nada en este juego No entiendo un juego Que no hay quien entienda Joder La mayoría de juegos entras Y Pequisto no me entero Ni del puto nodo No me entero Ni del puto nodo macho No sé jugar otra Y seguirme cabreando Qué puto enigma Me cago en Dios De juego De los cojones Videotutorial A ver qué coño pasa tío Porque es que no entiendo Una puta mierda Me voy a abrir en el navegador Buf Ya lo hemos jodido Esto no me hace gracia Es que me estoy mosqueando Con esta mierda Tronco No sé qué coño hay que hacer Achieved Esto es muy trailer Es muy trailer esto No es lo que busco No me expliquen cada cosa tío No voy a poder jugar este juego Hasta que lo juegue con alguien Que me perga Claro yo lo intenté con Kill y Tigre Pero es que Kill y Tigre Iba a su bola No podía parar para aplicarme O sea necesito a alguien Que me explique Qué coño hay que hacer En cada caso Para qué es cada cosa Qué coño hay que hacer Con razón tenía este juego Abandonado Y en el directo No me enteré de nada No entiendo macho Un tutorial Aunque no sea en vídeo Más que un tutorial Es un A ver local Qué pasa Ningún vestíbulo Crear Vestíbulos locales Crear Empezar Manicomio Bosque Ártico Manicomio Seis jugadores para comenzar O sea que no puedo Ni esto entiendo macho Ártico Necesito seis jugadores Para comenzar Nada Qué puta mierda Sala local Quitamos la sala local Sí Que no sé qué hay que hacer Tío A mí No hay nada que me ponga Más nervioso en un juego Que no saber Qué coño Hay que hacer Van a tomar por culo No pierdo más tiempo Algún día que alguien Me pueda explicar Cómo jugar a este puto juego Podré jugar Mientras tanto Yo no pierdo más tiempo Ni de coña Me voy a otro juego Es que no entiendo No entiendo el juego No entiendo el puto juego No lo entiendo No entiendo qué coño hay que hacer No entiendo Más que ocultarse la oscuridad Es que no entiendo No entiendo Bueno Por favor Si sabéis jugar este juego Yo os agradecería un comentario Que me explicaréis cosas O paso a paso O de qué va O qué coño hay que hacer Lo agradecería infinito Porque si no este juego No lo voy a poder jugar Y menos en directo Un like Y por supuesto Una suscripción A ver si alguna Consigo hacer algo En este puto juego Bueno Nos vemos chavales Un placer Nos vemos en la siguiente Si quieren las voluntades Las mías Y las vuestras Chao chao Adiós chavalotes Cuidaros Cuidaros